Bueno, vamos con el segundo video de bándola llanera para las personas que quieran aprender sobre este instrumento. Vamos a concentrarnos en este momento en la mano derecha. Realmente lo más exigente que tiene la bándola es dominar la mano derecha. Por eso este video quiero hacerlo hablando sobre cómo trabajar la mano derecha para las personas nuevas. De la bándola llanera. La bándola la tocamos con un plectro o púa, plumilla, pavuela, le dicen en otras partes. No debe ser tan blandita, sino término medio. Digamos un poquito menos de un milímetro de calibre. Bueno, vamos a tomar la plumilla de esta forma. Tratando de que la tomemos firmemente, no dejarla tanto espacio, sino un poquito más de la mitad. ¿Listo? Y cómo debemos la posición correcta para la bándola. La bándola la vamos a descansar sobre la pierna derecha y vamos a apoyar el brazo derecho sobre el costado de la bándola. La mano derecha debe quedar libre. No vamos a hacer esto, sino debe quedar un espacio donde la mano pueda manejarse libremente. ¿Bien? Entonces, el primer ejercicio, vamos a reconocer las cuerdas. Dijimos en el video anterior que la afinación es la, re, la, mi. ¿Ok? Debemos tomar en cuenta la inclinación que va a tener la mano derecha para manejar la plumilla correctamente. Entonces, de esta forma sería incorrecto. Incorrecto. ¿Bien? De frente tampoco le vamos a lograr sacar buen sonido a la bándola. Entonces, debemos tener una inclinación en la plumilla, de manera que podamos darle, sacarle más sonido a la cuerda. Vamos a comenzar con ese primer ejercicio, en el bordón. Luego vamos a hacer lo mismo en la segunda cuerda, en el re. La tercera cuerda. Fíjense que cuando toco esa cuerda, la plumilla descansa sobre la siguiente cuerda. O sea, no voy a hacer esto. No, sino hay que darle con pulso y ella se frena en la siguiente cuerda. Ahora en la cuerda mi. Fíjense que cuando toco la cuerda con la pluma, la plumilla, ella pega en la tapa el instrumento. Eso es típico, normal de la bándola. Por eso muchas bándolas tienen este protector acá. Por la forma como se ejecuta, ¿no? Bien, vamos a repetir ese ejercicio varias veces, ¿ok? Luego que ya tengan el dominio de ese primer ejercicio, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero alternando las cuerdas. O sea, primero el la. Luego en la tercera cuerda, que es el otro la que tenemos. Entonces sería... Luego sería el re y el mi, o sea, la segunda y la cuarta cuerda. Bien, hay veces que es normal que de pronto confundamos la cuerda. Es normal, pero a medida que repitamos este ejercicio vamos a poder dominarlo. Bien, entonces hacemos la combinación de los dos ejercicios. Ok, ya tenemos esos primeros ejercicios para la mano derecha. Lo estamos haciendo solamente hacia abajo, ¿bien? Ahora vamos a combinar movimientos con la plumilla hacia abajo y hacia arriba. O sea, vamos a hacer doble en cada cuerda. Bien, sería... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Muy bien... Vamos a practicar estos ejercicios que le di el día de hoy. Mientras más lo practiquemos, todo el secreto está en dedicarle tiempo al instrumento. Bien, si queremos aprender de una manera correcta, debemos comenzar poco a poco, sin desesperarnos, sin apurarnos. Con mucha paciencia, muchas repeticiones y voy a seguir subiendo material como este, que les va a servir a todos ustedes, ya que realmente hace falta mucho más por aprender sobre nuestra bandola llanera. Si les gustó este video, déjame un comentario, dale like y suscríbete al canal. Compártelo con tus amigos. Feliz tarde, feliz día, donde quiera que te encuentres. Bendiciones.